La tarde estaba cayendo, la noche se puso gris Y les traigo un corrido, estos versos a un amigo Cuando el sotorro chiquita, fue de los grandes amigos En el camino encontraba, las piedras hacia un lado Era agradable en su modo, se puso de estudiarle y esconder hecho y adocorado Ayudaba a mucha gente, era un brillante, un tesoro De los pocos ya logrados En ese mes de noviembre, los hermanos me recuerdan Tu madrecita hermosa, dice Simón me viera Esa negrita y el frío, es pa' pedirle a la luna Que si estuvieras conmigo Eso sería mi fortuna Esa fecha inolvidable, año 2017 Vamos a abrazar a su madre, dándole un beso en la frente Manuel nunca imaginaba Que le rondaba la muerte Sus hermanos y familia, lamentan lo sucedido A Manuel lo asesinaron, unas ratas y bandidos Me arrebataron la vida Dios juzgará su destino En ese mes de noviembre, tus hermanos te recuerdan Tu madrecita hermosa, dice Simón me viera Esa neblita y el frío, es pa' pedirle a la luna Que si estuvieras conmigo Eso sería mi fortuna Hasta cielo, viejo